6 de febrero, Nuestra Señora de Lugain, Bélgica. Esta Virgen ha sido venerada en Bélgica desde el año 1444, año en que se conocieron los milagros. En el año 1896 se fundó la iglesia de San Pedro, la cual se incendió unos años más tarde. En 1425 el templo se edificó bajo el estilo gótico. Sufrió graves daños durante las dos guerras mundiales, tanto en 1914 cuando el techo y la nave principal fueron incendiadas. Y también en 1944 la nave lateral norte sufrió daños de una bomba. Este templo belga es la casa de la Virgen de Lovaina, cuya imagen también llamada Las Sedes Sapientias o Trono de la Sabiduría. Se trata de una estatua de madera de la Virgen María tallada por Nicolás de Urain en 1442. Fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente existe una réplica de la famosa estatua en Bruyne dentro del templo. Sedes Sapientias es el título específico para la estatua de Nuestra Señora de Lubain. Y el trono generalmente tiene alguna representación de los leones y los pies de la Santísima Virgen descansan sobre un taburete. El trono de la sabiduría es un título de María que muchos católicos conocemos de la letanía de Loreto. Lleva el lema Universitas Católicas Lovainiensis o Sedes Sapienciales de la Universidad Católica de Lovaina, Sede de la Sabiduría, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Lubaina, ruega por nosotros.